Para hallar las raíces, empezamos viendo el índice acá arriba. Como dice 5, pensemos en 5 números iguales que multiplicados te de lo que está dentro, o sea el 1. Con el 1 es fácil, ¿verdad? 5 números iguales acá. O sea, estoy probando con el 1, a ver si sale, obviamente. 5 veces ahí están, 1 por 1 por 1 por 1 por 1 es 1. Bueno, salió el que está dentro y eso probando con el 1, por eso vale 1. Y listo, ya está. Ahora debajo otra vez, 5 números iguales pero que te de 32. Como termina en par, prueba con números pares. Por ejemplo, 2, a ver, vamos a multiplicarlo. 5 veces. Sí, sale 32 y multiplicas, sí sale igual, entonces ¿con qué número probaste? Con 2, por eso 2 es su resultado. Abajo. Acá cuando no hay ningún número se sobreentiene que es un 2. Busquemos dos números iguales que de este número. Como termina en par, prueba con números pares. Por ejemplo, 10 por 10, 100. Allá falta bastante. 20 por 20, 400. Se pasa, ¿verdad? Menor que 20 tiene que ser, por ejemplo, 18. A ver, porque se acerca, ¿verdad? A 400. 18 por 18 es 324. Salió probando con 18. Por eso 18 sería su valor. Y listo. Ahí termina. Respuesta final. ¿Qué es lo que se acerca, si 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 se acerca, si